Bienvenidos chicos una vez más a este canal, estamos aquí con el nuevo video de Rayman 2, el gran escape En el video anterior completamos el santuario del fuego y la piedra al 100% Y ahora nos dirigiremos a las cavernas del eco, así que vamos a darle con el video, vamos allá Pirata de mierda, pirata de mierda, ven mira, con ese avientas láser, ¿verdad? No traes manos, un poco asqueroso, yo en cambio tengo 3 puñitos poderosísimos, poderosísimos Déjame entreparme ya, joder, coño No sé por qué, pero presiento que aquí vamos a tener algo más Ok, ok, entonces para acá sería O sea, para acá Pero No sé por qué, pero no confío nada No confío nada A ver acá que hay Ok, entonces nos vemos para acá Acá llegó otro Ah, pensaste que me ibas a escapar, pues no, pues no Entonces para acá Y según esta mierda dice que hacia abajo Pero no le creo nada, así que nos vemos por acá Déjale, pendejo Ok Puta madre Ahora Ahora, si no me equivoco, ¿tengo que regresar? Creo que sí Ah, voy a morir ¿Cómo? Ah, yo preocupándome porque me iba a morir Hijos de su puta madre Fui trolleado A ver si, vámonos Paum Para paum Para paum Para paum Para paum No para acá ¡G Brexit! Monto Ben Ok Rayman Aquí hay un loom Verde, pendejo, verde No Y aquí, no sé por qué Pero puedo presentar un poco de que Hay unos putos looms Y no los veo Tengo esa pica de sensación Pirañitas, mira Hay pirañitas Que hijos de perra A ver aquí Ok, vamos bien Van 10 Entonces ahora sí El otro tendría que En teoría Ser allá Y tendremos que salir por allá Tu puta madre Me sacaste de onda Toma por hijo de perra ¿Qué ves? ¿Qué ves, puta? Mis cojones, ¿qué ves? Hijo de puta Ya no se debería de quitarle Vámonos Ya me olía Jodeo esto Puto Puto Entonces dijimos que era Zeta Entonces dijimos que era Zeta Zeta Segunda Zeta Segunda Zeta y ya Ok, sí La mesa no correcta Pero vamos por acá Ale hop Ale hop Ahora sí Ya abrimos la puerta Y en teoría No se oyen jaulas Hasta el momento Ale hop Vámonos Te lo mereces por cerdo Oh, que la verga Ahora sí Vamos, miremos No hay nada A ver, ¿verdad? Capizco Ahora sí Ahí hay uno Yo cojo un pinche No No me jodas Porque no puedo hacer nada bien Me cago en la puta Oh, oh Oh, oh Mira, si bien sabía Que me iba a romper El hocico, ¿verdad? No, aquí va a estar Lo culero, ¿eh? Vamos a ocuparla Ya ¿Qué vergas hay? Ya me olían, ¿eh? Ya me olían Ok, entonces Según esto Marca pe... ¡Go! ¡No! ¡Y! Debió haber sido Pa' arriba Ocho horas Más tarde Claro de lava ¡Ay, güey! ¡Ay! Vámonos para acá ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Venid, perras, venid, venid Venid, venid Venid, hijas de puta, venid Nada más con perros Vámonos, acné Vamos a chuparla Madre, estaría muy wey que me caiga No, no Lo primero que digo y lo primero que hago Puta madre No sería mucha mamada que me cayera aquí Ay, baboso Casi veo mi muerte Cuidado Cojones, perro No Me cago en la puta Dos muy aburridos minutos más tarde Mira, mira, mira Por imbécil No puedo treparme Hemos completado dos Dos de un tiro Ya sabía, no me voy a dejar No me voy a dejar Ya sabía, no me voy a dejar Puto Mira Puto Putate a la verga Pero ese hijo te o qué No, ya sé lo que voy a hacer Porque si es para allá Y allá Dice Algo me lo dice Algo me lo dice Ah, esto está fácil Me cago en la verga Es para arriba Puto Algo me dice Algo me dice Que la cague Algo me dice Arribas hacia abajo Arribas hacia abajo Bien, ¿verguitos? Mira, ya está. ¿Cómo llego ya? Algo me decía Algo me decía Algo me pinches decía que no me cuadraron Apis Me salió la vida Me gusta Me falta una No creo que esté acá Algo me dice Digo que estaba allá arriba Estaba arriba ¿Estaba arriba? Me dio lo vi al perro Me dio lo vi Me dio lo vi Me dio lo vi ¿Si o no? Me dio lo vi al hijo de Mil bitch Me hizo ver una puta Pero ¿O qué? ¿Llena? Lo oigo chillar Como puta A ver ¿Cuántos llamo? No No me dice Joder No 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se agarran los 50 O no, no me da De seguro no O si No, no, no Por favor, se está nuevamente At a los máscaras No y su imbécil Y al final de Anyways No me voy aいる y luego asumir con su Pretty No así x Tú, 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 tú Continuemos Me cago en la puta Miren a toda su madre, perros Ay Y ya me acordé de este puto nivel vergueado Puta madre Me cago en los huevos Mis cojones, perros A la verga Me la pelan Jijo de puta madre Estoy diciendo No mames, si me tiró Muy asqueroso Mis cojones Otra vez me cago en la puta Tu, 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 tu Soy yo una pincha Cabrita de los cojones No Pero si lo agarré o no Nunca me cago en la puta Mis cojones parro No. Me cago en la puta. Me dan bien poquito de hongle. A chuparla. Na prática. No. 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 Puta madre A la verga casi me muero Venid perros A ver A la verga Toda su madre Me cago en la puta No te rindes Si, ya se puse No jodan conmigo piratas de mierda Piratas de mierda No podré ir conmigo No podréis conmigo Perro Porque no puedo hacer nada Bien Adios No Maldicio Nivel de mierda No podréis conmigo 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 Llevamos 25, faltan 25, faltan 25, la otra mitad si vamos bien creo, creo ya, creo ya. Listo para perder la manita, listo para perder la manita, me cago en la puta, que es eso, que es eso. Me cago en su putísima verga, la verga, vamonos, 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 písale, písale. Amor, no, mamas, puta madre, que estoy diciendo, que salte, es perra madre. ¡Vamos! ¡Noooooooo! Literal, eh? ¿Por qué prendo? Ojalá vea Corre, corre, corre ¿Por qué? ¡Me cago en tu puta madre! Ya no Por colita Me estoy asqueando de este nivel, me estoy asqueando de este nivel No se falta dormir ¡Bótate a la verga! ¡Bótate a la verga! ¡Juego de mierda! Y ya no Cuidado ¿Tienenawa? ¡Gracias! 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 ¡Chuparla! ¡Cadaços de mierda! 31... 32... ¡Pasa un oculero! 36 37 38 39 40 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 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 45 46 47 48 48 48 48 48 49 49 50 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 51 51 52 ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Súper! ¡Me cago en la puta! ¡Hijo de perra, wey! ¡Hijo de perra! ¡Me faltan 399! Pues hasta aquí el video de hoy chicos, espero les haya gustado Regálenme un like, suscríbanse al canal y sigan compartiendo los videos Y más que nada, gracias por todo el apoyo y pues ya, sería todo Así que nos vemos en un próximo video de Rayman, chao chao, bye